Puedo oscurecer Puedo ser rodeado de lo que Nunca esperé Estar en la neblina De un gran dolor Y pensar que no hay salida Para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Señoras y señores Cristo Luis En mi vida haya duda En pleno noche oscura Él extiende sus brazos de amor Y estando en la tormenta Su mirada me alienta Y otra vez, otra vez, otra vez Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá Permanecerá Siempre crecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Él ha sido fiel, Él ha sido fiel Y por siempre lo será Y por siempre lo será Será Denle una bienvenida a Crystal Lewis, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video